Luego de 33 días de estar en cautiverio, fue dejada en libertad Ana Valentina Vergel Guerrero, secuestrada el pasado 14 de enero en Río de Oro, sur del Cesar. Vergel Guerrero fue liberada en Norte de Santander y de inmediato se reencontró con sus familiares. Luego de permanecer 33 días de cautiverio, Ana Valentina Vergel Guerrero fue liberada la tarde del sábado alrededor de las 5 de la tarde, muy cerca del corregimiento Capitán Largo de Abrego, Norte de Santander. Gracias a Dios se acabó esta tortura. Fue el primer mensaje de los familiares de la joven de 21 años al recibir noticias de su liberación. Ana Valentina había sido raptada el pasado 14 de enero por hombres armados mientras se encontraban en una zona comercial de Río de Oro, Cesar. Su secuestro llevó a las autoridades a emprender una intensa operación de búsqueda en la que se articularon los componentes de las fuerzas públicas, generando una presión a los secuestradores quienes de inmediato la liberaron. Estamos muy contentos porque por fin tenemos la niña en casa. Es algo que no podemos describir. Este mes fue muy duro para nosotros porque no sabíamos nada de ella, pero ya se acabó la tragedia. Esperamos que todos los que se encuentran en esta misma condición de secuestro en Norte de Santander puedan regresar a sus hogares sanos y salvos, así como lo hizo nuestra Vale, afirmó un familiar. Los parientes de la joven nuevamente hicieron el llamado al gobierno departamental y nacional por la poca importancia que se le da al secuestro. Manifestaron que es necesario voltear la mirada a lo que sucede en esta región de Colombia, pues cada día aumentan las cifras y nadie hace algo al respecto. Es de mencionar que la historia de la familia Brechel Guerrero con episodios de secuestro no es nueva. Tanto el abuelo como el padre fueron víctimas de este delito en 2013 y 2019 respectivamente. La joven universitaria se encuentra bien de salud. Como se recordará, la gobernación del César había ofrecido una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información certera que conllevara la ubicación de la joven oriunda de Ocaña. Hasta ahora las autoridades no se han pronunciado para aclarar si hubo pago por esta liberación.